Estás viendo internet desde Lima, Perú, canal de los cinéfilos. ¡El mundo de Guille! ¡El mundo de Guille! ¡A la verdad! ¡Excelente! ¡Excelente, Manuel! ¡Excelente, Guille! Hoy tenemos excelente público, un excelente programa, porque tenemos un excelente invitado, ¿verdad, Manuel? ¡Mega excelente! Y nos referimos nada más y nada menos que al director peruano, Daniel Vega. ¡Wow! ¡Wow! ¡No puedo creer que realmente esté aquí! ¡Wow! ¡Excelente, Manuel! Así que sin más preámbulos, vamos a presentar al director Daniel Vega. ¡Daniel Vega! ¡Daniel Vega! ¡El mundo de Guille! ¡A bailar! ¡Excelente! ¡No te merecemos! ¡No te merecemos! ¡No te merecemos! ¡Bienvenido, Daniel! Quiero pedir un fuerte aplauso para este galardonado, siriasta, peruano. ¿Tú eres Bruno Pinasco? ¡Estoy tan emocionado que quiero vomitar! ¡Excelente, Manuel! Sabemos que siempre trabajan con tu hermano Diego, ¿verdad, Daniel? En el proyecto Octubre y ahora en esta película llamada... No, no trabajan con la actriz de Octubre, ¿qué es? La mega archirrica Gabriela Velázquez. ¡Shii! 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 ¡Está riquísima! ¡Shii! ¡Shii! Bueno, Daniel, se nos acabó el tiempo, así que ha sido un gusto tenerte aquí en... ¡El mundo de Guille! ¡El mundo de Guille! ¡A bailar! ¡Excelente! Y ahora, no sé, pero creo que hay tiempo para... Brr-brr-brr-burn Brr-brr-brr-burn Brr-brr-brr-brru Brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr Gracias por ver el video.